buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos dead set muerte en directo hoy vista en el gran hermano tenemos de ad set muerte en directo serie dirigida por charlie brooker y protagonizada por jamie winston reed ahmed andy nyman davina mccall y lish may bryce con una duración de 45 minutos el primer capítulo y 25 los siguientes del género fantástico terror drama y comedia fue estrenada en el 2008 nos unimos a the ad set a mitad de camino a través de una serie ficticia del gran hermano mientras los compañeros de piso restante se sentan alrededor de la casa ya sea quejándose o teniendo conversaciones banales entre ellos es viernes por la noche lo que significa una cosa es la noche de la expulsión en el estudio el equipo de producción se está preparando para la transmisión de la misma noche la multitud se ha reunido para vitorear y aguchear y ser vistos en la televisión los compañeros de casa están discutiendo dentro todo eso durante la noche de la expulsión en el gran hermano se producen disturbios en varias ciudades del reino unido y los servicios de emergencia luchan por hacer frente y se llama el ejército ya en la cabina de control el productor del programa patrick está apoplejico de que el programa se vea interrumpido por las continuas noticias sobre los disturbios en una rápida escalada en las ciudades de gran bretaña patrick se establece muy rápidamente como uno de los imbéciles más cínicos y destables que jamás hayas visto un maldito que desprecia tanto a su persona como a los compañeros de la casa y es el último de una larga lista de basura odiosos y egoístas que se remonta a harvey en la noche de los muertos vivientes pero se salva de ser imposible de ver por ser a veces gracioso y a veces tener razón sobre la situación sin que él y todos los demás lo supieran los disturbios están siendo causados por una plaga de zombies que se propaga rápidamente y un automóvil que transporta a uno de los afectados que se dirige a la aislada casa ya las multitudes de la expulsión en respuesta es posible que el programa en vivo reciba noticias relacionadas una de las asistentes sophie viaja al estudio con la madre de pipa y su conductor que fue mordido por un zombi antes llegan al estudio cuando muere y se reanima matando a las dos mujeres y mordiendo a un guardia de seguridad cuando se anuncia la expulsión de pipa el guardia tropeza con la multitud de fanáticos y muere pero no porque se levanta y comienza a afectar a nosotros los zombies invaden los interiores del estudio y atacan al equipo de producción ya los ex concursantes así es como empieza el mejor de los programas del gran hermano por la mañana los compañeros de la casa discuten ajenos a la situación y se preguntan por qué el gran hermano parece estar ignorándolos entrando en la casa los compañeros creen que ella es una concursante nueva e intenta explicar que algo hay detrás de los espejos marquee abre una puerta para burlarse de ella y el camarógrafo inrumpe en la casa mordiendo ángel antes de que quiera ir pues eso le rompa la cabeza con un extintor bueno para no seguir desblando la serie y así poder disfrutarla tengo que decir que me gustó mucho el horror y la sangre en este zombi rápido junto con la comedia involucrada que era una comedia muy negra la vi por primera vez en el 2010 y realmente me dejó con un escalofrío una cosa que me encantó desde el principio es que los británicos permiten que se transmita mucho lenguaje soed y sangre en un programa de televisión hasta ahora la serie me gustó bastante tiene buena trama escritura actuación valores de producción y un montón de toneladas de sangre en una atmósfera espiruznante creado por el comediante y periodista de medios charlie brüecker dead set fue ridiculizado por primera vez por la prensa como una broma de una sola nota pero rápidamente se convirtió en un fenómeno televisivo y eventualmente fue nominada a un basta a mejor serie dramática algunos la comparan con shows the day pero la comparación es injusta simon peck y edgar wright hicieron un guiño divertido y virtuoso al género brüecker que echó un ojo mordaz a la cultura pop británica de la que irónicamente formó parte optó por una historia cinética y oscuramente cómica del fin del mundo mientras que simultáneamente atacaba a los medios de comunicación y a la mentalidad pública ávida de fama que hizo programas como el gran hermano popular en primer lugar si todos los realities de show fueran así yo los estaría viendo la historia sigue siendo vertiginosa los personajes evolucionan a medida que la crisis continúa y todos los supervivientes convergen esta miniserie es increíble desde el principio sentes la emoción de este estúpido elenco del gran hermano que ni siquiera sabe cómo hacer una tortilla realmente la serie es bastante gore así que ten cuidado si no está viendo esto señala con zombies para el resto de su vida de h es una miniserie de tan solo cinco capítulos de 138 minutos de caos zombie y de una temporada si te encanta cualquier cosa relacionada con zombies debes echarle un vistazo estuvo bien interpretada bien hecha absolutamente sangrienta horrible tensa llena de pavor y sobre todo fue divertida y ahora black summer hoy encontrada debajo de cadáveres tenemos black summer serie dirigida por john ayams y cal shepherd y protagonizada por james king justin chukari christian lee y sal vélez jr con una duración de 50 minutos el primer capítulo y entre 20 y 40 los siguientes episodios del género terror y drama fue estrenada en el 2019 el primer episodio comienza con una escena bastante tensa en la que todo un vecindario corre hacia un puesto de control del ejército donde los cargarán y los llevarán a la seguridad de un estadio todo eso suponiendo que el estadio todavía esté en pie una vez que lleguemos nosotros los espectadores aún no sabemos qué diablos está pasando entonces escuchamos aviones volando sobre nuestras cabezas bombas estallando el mundo temblando y bueno la proverbial mierda golpeando a muchos fanáticos proverbiales a la vez en caso de que no lo supieras sucedió algo malo y se trata de zombies la cosa es que al comienzo del apocalipsis zombie los soldados evacuan a las personas de un suburbio rose y su esposo patrick con su hija ana intentan evacuar pero sólo ana sube al camión antes de que se encuentre una herida superficial sobre patrick él y otro superviviente son son rechazados los camiones se van con ana y patrick se convierte algo más tarde un soldado uniformado que lleva el nombre de spears dispara a patrick zombificado salvando a rose ryan otro individuo sordo intenta ayudar a una mujer punibunda pero son se lo lleva entonces bárbara que conduce al estadio es obligada a salir de su camioneta por otro hombre llamado ben hasta que interviene otro llamado william mientras tanto la mujer moribunda se reanima y comienza a atacar a la gente se revela que es que se mató y robó la ropa del verdadero spears un soldado asignado para protegerlo entonces los personajes llegan a un puesto de control del gobierno que es invadido por civiles y son y ryan se separan ella irrumpe en el puesto de control y huye delante de la multitud que traspasa el punto poco después al escapar son llega a la camioneta donde ella y william se suben a la misma camioneta con bárbara y se largan otros refugiados sigue la camioneta dejando atrás a rose spears lens y ryan por otro lado son bárbara y william intentan viajar al estadio pero encuentran resistencia tanto de los vivos como de los muertos se presentan pero terminan siendo perseguidos por una camioneta que creen que quiere su combustible después de que el camión intenta sacarlos de la carretera ambos vehículos chocan contra un semi remolque detenido matando a bárbara y al conductor de la camioneta quienes se reaniman zombificados por supuesto los ocupantes sobrevivientes escapan de su vehículo y huyen a un restaurante abandonado mientras son perseguidos por la ahora zombificada bárbara y el conductor de la camioneta mientras tanto rose spears lens y ryan continúan hacia el estadio presenciando el destino de otros supervivientes en el camino la cosa es que el grupo de personas desafortunadas estaban desesperadas por hacer lo que fuera necesario para ir al refugio seguro prometido en medio de la terrible y espantosa enfermedad que de alguna manera está reanimando a los muertos y amenazando la vida de todos y aquí vemos lo que una persona puede hacer para sobrevivir entonces black summer es un drama de terror zombi que se desarrolla en el mismo universo que la serie ahora cancelada de sci-fi zeta nation aunque es mucho más corta cuando se trata de cantidad de episodios la serie en su mayor parte tiene un impacto respetable cuando se trata de un thriller psicológico más fundamentado y una matanza de zombies que es satisfactoria con una mejor bienvenida para la franquicia la cinematografía en general sería genial ya que intenta darle un ambiente algo más apocalíptico una atmósfera espeluznante típica como uno podría esperar de este tipo de series también me gustaron algunos episodios donde la cámara se mueve detrás de la perspectiva del personaje dejándote sentir el pánico como si estuvieras ahí mismo mi favorito personal son aquellos en los que las escenas se hacen en una sonatoma una hazaña que no muchos dramas pueden lograr la edición general de esto se siente extraña al principio operando en un solo salto rápido de persona a persona lo que obliga a la audiencia a seguir un determinado personaje creada por john wyans y carl sheffer esta serie es una expansión de esa misma historia una película que promete dar una historia de fondo mucho más rica a cómo comenzó todo se tan action por méritos propios trató de reinventar el género con un tono mucho menos serio y a veces demasiado cursi la verdad todo eso estableciendo perfectamente su propia identidad en comparación con su hermano más grande y popular the walking dead en esta precuela de hyams y shepard la serie mina la extravagancia de su original y optó por la toma más seria que personalmente diría que se ve y se siente como un prólogo de the walking dead en lugar de z nation observando por encima a fear the walking dead esto no son los típicos zombies como los de georgia romero estos son rápidos voraces y listos estos son del tipo de ferocidad veloz que seguirán persiguiéndote hasta que puedan infectarte o probar tus deliciosas entrañas podría llegar a decir que son un poco más como los infectados de 28 días después que como todos sabemos son los zombies más espantosos la serie consiste en una temporada de ocho capítulos y el primero de ellos es de 50 minutos luego todos los siguientes varían entre los 20 y los 40 minutos cada uno de ellos y ya os digo que es más que suficiente para ver lo que hicieron estos creadores fue estrenada en el 2019 y la serie no me desagradó es rápida así al igual que sus infectados pero no te va a dejar indiferente nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado